Hola a todos, soy Rebeca Martínez y estamos muy felices de estar de vuelta con todos ustedes. Gracias a todos los amigos que diariamente nos siguen a través del Facebook. Les recuerdo que semanalmente les compartimos rutinas que puedes imprimir e incluir en tus entrenamientos. Para esta ocasión les traemos un implemento que no hemos utilizado antes, el cual es el BOSU. El BOSU trabaja los músculos estabilizadores de la espina, pero además podemos trabajar ejercicios de fuerza. Te recuerdo que cuando trabajas sobre una superficie inestable, debes hacerlo despacio, con mucho control y con muy buena técnica. De lo contrario, puedes caerte y lesionar. Es importante que calientes muy bien las muñecas, los hombros y codos y todas las articulaciones del tren superior antes de comenzar esta rutina. Estira y comenzamos. Vamos a comenzar con el BOSU al bebés. Coloco las manos, separo las piernas, hago un push-up. Abro piernas, bajo cadera. Arriba. 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 Gracias. 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 una plancha con los pies sobre el boso, coloco las mancuernas en el suelo apoyo muy bien mis pies sobre el boso, busco balance y voy a llevar mano derecha las costillas y K, trata de no mover tu cadera para el siguiente ejercicio tomas una mancuerna y te acuestas boca arriba sobre el boso no recuerdo cuando hacemos abdominales estamos fijando la mirada hacia adelante llevando la barbilla al pecho, tomo la mancuerna con las dos manos subo, quiero tocar la punta de la tenis y bajo despacio Gracias por ver el video despacio atrás, delego una pierna y luego la otra contraigo fuerte el abdomen, despacio a un lado al centro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para este ejercicio te voy a dar diferentes variantes pero es importante que comiences como principiante para esto lo vamos a poner el boso al derecho, eso significa colocado bien sobre el suelo preparas sobre él, juntas tus manos, imagínate que tienes una bola, una mancuerna vas a hacer una pequeña levantadilla con las manos a los lados de las caderas y activo hacia el otro lado ahora si tomamos la resistencia ya sabes puede ser una mancuerna de dos y media libras o una volar más que corte con un balón de discapacidad lo ponio bien mis piernas, hago una pequeña senta y ya tengo un balón de la otra cadera y lo lanzo hacia el otro lado estamos listos para hacerlo avanzado, comenzamos con el boso al bebés y es importante que aprendas a subirte sobre él para ello puedes también utilizar una silla al frente y ayudarte tomándote del respaldar del brazo debes comenzar con tu pierna dominante hacia derecha o izquierda y llevar esta pierna al centro del brazo desplaza el peso de tu cuerpo hacia adelante bendizo mis pies y puedo quedarme aquí haciendo una pequeña sentadura cuando ya domines el estar sobre el boso toma tu bola imaginaria y comienzas tus lanzamientos ok me bajo listos para tirarla con toda la fuerza bajo espacio tiros y 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 manos y vamos a trasladarnos sobre el gosu, a la vez que lanzamos la bola al lado contrario. Voy a hacerlo despacio para que lo veas y cuando una vez que logres la coordinación lo vas a hacer lo más rápido que puedas, controlando desde los oblicuos. Muy bien, un minuto, dejamos el balón. Coloca las manos sobre el pozo, una pierna adelante, la otra atrás y cambia. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, minuto de descanso y volvemos a comenzar. Terminamos nuestra rutina con vos, ya saben si tienen dudas o comentarios por favor me escriben y nos vemos pronto en este video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.